¿Cuál fue la película de superhéroes más taquillera de 2022? En el puesto 6 tenemos Morbius, que nos dio mucho contenido para memes, pero fue un fracaso total en taquilla. Solo recaudó 167 millones. Puesto 5. Black Adam, que alcanzó los 391 millones, más del doble que Morbius, pero estuvo muy lejos de las expectativas de Warner. Cuarto puesto. Thor Love and Thunder, con 760 millones. Tercer puesto. De Batman, con 770 millones. Puesto 2. Wakanda Forever, con 803 millones. Pero ojo, la secuela de Black Panther sigue en cartelera, así que puede recaudar un par de millones más. Pero es imposible que alcance el primer puesto, que lo ocupa Doctor Strange 2, con 955 millones. El Muletiverso de la Locura ocupa también el tercer puesto en el ranking de películas más taquilleras del año. Solo por detrás de Jurassic World Dominion y Top Gun Maverick. Con 805 millones es el tercer puesto Ward muy iba aydarte, que también se haces de la vida,